hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que hice en rider quizás este día fueron por sus especiales esta es la oferta que compras uno y te estarán dando bonus cash de un dólar límite de 2 por tarjeta están entrando entre otros productos estos están a 3 con 99 van a dar escanear este cupón de 2 dólares van a pagar 1 con 99 pero les van a regresar el dólar de bonus cash quedándoles a 99 centavos y les digo límites de 2 por tarjeta este otro producto está a 3 dólares compra uno te estarán dando bonus cash de un dólar límite de 2 por tarjeta en esta ocasión en estos productos solamente compré uno de cada uno entonces van a dar este cupón de 2 dólares van a pagar un dólar pero les van a regresar el dólar quedándoles completamente gratis y por último compré esta es la oferta que gastas 30 dólares y te estarán dando 10 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta están entrando muchísimos productos en esta ocasión yo me fui por estos productos porque estos también está dando un bono adicional de que compras dos y te estarán dando 6 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta y están a 6 con 99 y esta oferta está terminando para el 3 14 por si ya la realizan en esta oferta en las siguientes semanas pues ya no la pueden realizar porque ya no les van a estar dando sus bonus cash entonces son estos productos que les digo están calificando chequen ahí estos ahora sí que los tenían aparte y entonces después fui a checar a los otros productos donde están todos los ahora sí que la pasta y todo eso entonces estos también estaban a 6 con 99 y estaban entrando también en la oferta de del bonus cash todos estos tienen el mismo el mismo código y ahí entre otro otro que me fijé pero les digo yo solamente me compré estos entonces están a 6 con 99 y entonces aquí agregue el tai a ver si me entendieron entonces están así 6 con 99 por así 4 entonces 5 con 94 el tai se me hizo total de 33 dólares y 90 entonces para el tai pues van a dar el cupón de 2 dólares o hay un cupón de lo tocar entonces yo di el cupón de 2 dólares entonces para uno de estos cepillos yo di un cupón que me mandaron a la casa no sé si ustedes lo tengan uno que traía aquí de 3 dólares en la compra de uno pero el cupón me lo tuvieron que poner manualmente por lo cual no pasó y también hay un cupón digital de 3 dólares por lo cual tampoco no pasó no se me descontó solamente se me descontó uno de 2 dólares no sé qué cupón fue ese entonces ustedes tuvieron así los cupones les digo el cupón de 2 dólares del tai 3 dólares del cupón de raider si es que tuvieran este el cupón digital así quedaría 25 con 90 pero entonces después de los 25 con 90 que pagarían van a estar recibiendo 10 dólares de bonus cash por la oferta de los 30 y van a estar recibiendo 6 dólares a comprar estos dos productos y 6 dólares al comprar estos dos productos sería un total de 12 entonces si al final les queda un dólar y 90 si los dividen entre los cinco productos les queda a 38 centavos por lo cual es un excelente precio pero no sé si ustedes ya están sabiendo que hay este hay bonos adicional en esta página el otra vez se los poste entonces se van a meter esta página se llama bonus cash y ya esta palabra son retos entonces está dando 50 dólares de bonos cash hacer este uno retos a llegar este a la cierta cantidad métanse a esta página pongan su número de teléfono y los va a mandar directamente a los retos también está en español y ahí les va a dar la opción de seleccionar 10 este retos y ahí tienen la cantidad que puedes gastar 3 puedes gastar 15 puedes gastar 20 y entonces si les van a estar dando pero vamos a suponer que en esos 33 retos vamos a suponer de un solo producto y que les pide gasten 3 o gasten 12 solamente si si compran cualquier cantidad solamente les va a dar una sola vez y de allá va a desaparecer espero me entiendan pero ustedes ahí se van a dar cuenta y entonces ahí estaba que al gastar 18 dólares en estos productos me van a estar dando 5 dólares de quizás ya mañana que aparezcan esos 5 dólares igualmente de la semana pasada de los big gaste 25 creo no me recuerdo cuánto fue y ya me dieron los 5 dólares y en esta ocasión gaste 18 dólares y me van a estar regresando el día de mañana 5 dólares y así ya me queda gratis con la ganancia de 3 dólares y 10 centavos bueno el cupón les digo uno de estos se me descontó de 2 dólares y pues como sea me queda gratis con la ganancia de 2 dólares y 10 centavos y aquí les enseño mi recibo aquí está el talla que está el con de 2 dólares aquí está él aquí está el cupón de rider aquí está este los cepillos les digo aquí se me descontó un cupón de lo tocar de 2 dólares no sé cuál sea y les digo había uno de tres aquí está el de la pasta y tal de 2 dólares les digo y el cupón no se me descontó lo tuvieron que poner manualmente y aquí me iba a quedar a pagar 31 dólares ya con todo impuestos tenía yo 16 pagué 15 y me regresaron 24 dólares que serían 10 dólares de la oferta que gastas 30 y 6 y 6 serían 12 dólares más de de los por así que de los cepillos y ya sería el dólar del dólar de este y del dólar del dólar de este ya son los 24 dólares y les digo más aparte el día de mañana me van a estar dando 5 dólares del reto de de raider y esos bonos este se van a estar disponibles para el día sería 4 3 que sería abril 3 y entonces a partir de ahí ya se van a ser efectivos esos 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 bonos y pues este quizás mañana yo vaya a hacer otras ofertas le voy nada más y me emocioné con los cepillos hay entre otros especiales aquí les iba a enseñar uno que ahorita no estuve dado cuenta a ver sería este a estos están a dos por tres dólares van a dar este dos cupones espero que tengan estos dos cupones estos son de cuatro y aquí viene que son de 4 4 11 entonces van a dar dos cupones está que dos por tres al comprar dos les van a estar dando un dólar de bonus cash pero van a dar dos cupones pagarían un dólar y les van a regresar el dólar les quedaría estos completamente gratis y pues les digo quizás mañana realice yo otros especiales o va a ver mañana y pues eso sería todo hoy más aparte me me volvió a llegar este este nuevamente este cupón el otro me hizo enojada que ya ves cuando le digo que no me lo pasaron y ahorita bueno ya llevo 22 semanas que lo ando buscando y ahora ya no lo encuentro no recuerdo donde lo dejé y pues éste me mandaron este que se hace efectivo el día 3 1 y va a esperar al 328 y pues me mandaron aquí entre otros cupones y les digo la razón no sé por qué a unos quizás les manden a unos no y pues les digo y estos cupones también me han tenido problemas y y pues ya ni me emocionan estos cupones como antes y pues eso sería todo bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un la inscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima